Cuando salí de la universidad, lo primero que me apetecía era una experiencia que me curtiese bastante a nivel de formación. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de empezar a trabajar en Deloitte y estuve allí en torno a unos tres añitos. Trabajando como auditor, conociendo diferentes sectores y la verdad que muy bien. Lo que pasó es que, bueno, llegó un momento en el cual a mí me apetecía tener un poco más de gestión, más el trato humano, trabajo en equipo y demás. Y allí, pues bueno, al final trabajabas, pero estabas un día en un cliente, otro día en otro y no te sentías tan partícipe de un grupo. Entonces, bueno, sí que buscaba un cambio. Y surgió la posibilidad de ir como responsable de equipo en área de logística a Decathlon Internacional y me mudé a Pamplona. Y bueno, pues ahí la verdad que el trabajo era completamente diferente. Pues al final de trabajar en logística, pues con cambios horarios, madrugones, a una noche que otra y demás. Pero ahí teníamos pues estos objetivos muy claros que era un poco lo que venía buscando, ¿no? Que al final era el desarrollo de un equipo y buscar gente que pudiese asumir mayor responsabilidad en un futuro. Tu desarrollo personal y luego, pues bueno, pues también una buena explotación para la empresa que funcionase bien. Y la verdad que el modelo fue muy bueno y a mí me aportó un montón. Pero lo que menos me convencía, ¿no?, cara a futuro era el tema de la movilidad, ¿no? Pues al final Decathlon estaba en un momento de expansión en Asia muy fuerte y en cualquier momento veías que el paso, pues podía ser ir allá, ¿no? Entonces, pues efectos de conviviabilidad y de mantener una relación de pareja y demás, pues era un poco locura. Y así como quien no quiere la cosa, pues recibe una llamada de una pyme que está en Betelu, en Navarra, pues por relación de una recomendación de un antiguo compañero de la universidad que buscaba un perfil parecido al suyo. Y entonces, bueno, pues cito diferentes nombres, entonces entré en el proceso y empecé a trabajar ahí. Y ahí he estado pues en torno a tres añitos. Entonces, bueno, pues la verdad que es un cambio un poco drástico, ¿no? Pasar de una multinacional a una pequeña empresa, pero sí que es verdad que en la última época, pues se adquirió una empresa en el extranjero, en Portugal. Viajaba mucho allí, pues bueno, un poco como, pues haciendo las labores de gerente o de gestión, ¿no? Un poco la integración de las prácticas que había en la empresa de aquí en Portugal. Pero bueno, al final como todo, pues veía un poco que el ciclo allí se acababa, tampoco veía que el desarrollo a futuro, ¿no? Pues el que más me convencía y siempre el mundo de la educación, pues me había llamado, ¿no? Entonces, bueno, pues actualmente estoy trabajando en el proyecto de Jesuita Donostia, aquí en Donosti. Y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Pues al final estoy como administrador del colegio y bueno, pues estamos en un proceso de remodelación, de cambio de instalaciones, modelo pedagógico y demás. Pues la verdad que muy atractivo y llevo en torno a seis meses allí y la verdad que estoy muy contento. Entonces, bueno, pues ha sido un poco la trayectoria desde entonces. Hombre, al final de lo que hago ahora, lo que más me llama es pues todo el cambio en el que estamos, ¿no? Que al final, pues estamos, al final el poder desarrollar, ¿no? El futuro, pues de, bueno, de niños, ¿no? Que van a desarrollar gran parte de su formación en el colegio, ¿no? Y que eso le va a permitir, pues, adquirir una serie de competencias que hará futuro y formar parte de ese proyecto, la verdad que me llama mucho, ¿no? Pues sobre todo ya comentando, ¿no? Pues con compañeros, al final, pues este año ya han empezado. Todos los estudiantes que hay en el colegio son estudiantes del siglo XXI, es decir, ya sus padres son del siglo XX, ellos han comenzado a estudiar en el siglo XXI todos. Entonces, pues el proceso de aprendizaje, pues requiere un cambio, ¿no? Las aulas de hace 50 años eran prácticamente las que nosotros hemos tenido en las aulas y ahora ya eso no vale, ¿no? Entonces, pues el cambio es brutal, o sea, ahora se trabaja por proyectos para que ganen esas competencias desde bien pequeñitos y que el cambio del mundo educativo, como hemos tenido nosotros, al mundo profesional, que es completamente diferente, pues sea el menos posible, ¿no? Entonces, eso me llama un montón. Y luego, pues la gestión con personas y el trabajo con el equipo con el que estoy. La verdad que desde que he empezado a trabajar aquí, la gente es muy acogedora, ya no solamente vale el aspecto profesional, que eso sí que es lo que he vivido mucho en otros sitios, ¿no? Porque el aspecto profesional vale mucho, pero el aspecto personal o cómo te encuentres tú, pues siempre queda como un segundo plano, ¿no? Y aquí se ve que formamos personas y en relación a ello se ve que cuando trabajas con personas, pues ya no solamente valoras cómo hace su trabajo, sino también, pues bueno, cómo se encuentran, ¿no? Y entonces, pues en el sentido, pues estoy muy contento. Pues hacia el futuro, la verdad, ahora mismo estoy viviendo el presente y la verdad que me estoy instalando, ¿no? Como quien dice, o sea, estoy aprendiendo un montón de cosas y pues el futuro lo veo aquí. Es decir, sí que es verdad que siempre se piensa, ¿no? Cara a futuro, ¿no? Como que siempre va a haber un tiempo mejor, ¿no? Parece que vivimos siempre a la carrera y bueno, cuando consiga esto estaré mejor y luego llega ese momento y estaré. Pero en este momento, este es un momento en el que pues estoy muy bien como estoy, tanto emocional como profesionalmente. Estoy disfrutando mucho de lo que hago en cada día. Entonces, pues estoy viviendo el presente y la verdad que no me importaría, pues si sigo enfrentándome a retos diariamente y aprendiendo continuamente, pues bueno, continuar aquí, pues en muchísimos años. No sé si siempre realizando pues la misma función, ¿no? Porque al final, pues bueno, dentro de la compañía Jesús, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Pero la verdad que no sé, no pienso más allá. Sí que ha habido momentos en los que igual profesionalmente me he sentido vacío por algún tipo de aspecto que estaba disfrutando de algo, pero he hecho falta algo, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo estoy en un momento en el cual veo que todo aquello que quería tener, ¿no? Pues pues lo tengo y además tengo la suerte también pues de trabajar en Donosti, lo cual también me permite pues tener mis, bueno, poder cubrir esa parte de opcionado de mis aficiones que hasta ahora pues siempre las tenía un poco limitadas. Entonces, pues la verdad que no pienso más allá. Al final yo creo un poco que el conformismo pues no existe, ¿no? Es decir, que al final muchas veces entras en una organización y cuando se están en diferentes entornos te das cuenta que muchas veces la percepción que tiene la gente es de, pues la clásica frase de esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y que bueno, que al final pues la gente no se cuestiona, ¿no? Lo que hace o por qué lo hace, ¿no? Es bueno, pues se han hecho así las cosas y demás. Entonces, yo creo que en InnoBandis siempre ha habido esa reflexión, ¿no? O esas ganas de, bueno, ¿y por qué no cambiamos las cosas, no? No tiene que el cambio, no tiene por qué ser algo fructurista total o sino que es una cuestión más de actitud y de querer afrontar las cosas y de hacerlas de una manera diferente que, bueno, que otra cosa diferente, ¿no? Entonces, al final eso es lo que yo veo, así es como enfoco cada día mío, ¿no? El, bueno, ¿y qué se puede hacer por cambiar esto, no? Y intentar pues ver todos los actores que intervienen en un proceso pues para ver que eso que estamos haciendo de esa manera igual lo tenemos que hacer de otra manera y entender por qué hay que hacerlo de esa otra manera y hay que hacerlo de esta, ¿no? Entonces yo creo que es en lo que más me ha aportado, ¿no? Sí que es verdad que al principio cuando empecé en InnoBandis no había cosas que, bueno, que al final la gente con experiencia, ¿no? Y que ya está en el mundo profesional, pues me contaba y que las veía un poco como, no sé, igual todavía no les veo encaje porque no me ha tocado vivirlo Pero yo creo que a medida que vas entrando en el mundo profesional y te vas encontrando con diversas circunstancias Y si tienes una orientación al reto pues bastante desarrollada te vas dando cuenta de todo eso, ¿no? Y bueno, pues lo difícil que es movilizar a la gente en cuanto a un proyecto pero que, bueno, al final es empezar a rodar la bola de nieve y que luego pues todo va Entonces yo creo que eso es en lo que más me ha servido y me ha aportado y, bueno, me sigo aportando ¿Qué es lo que más me ha servido en InnoBandis? Con Indistintamente Arriba